Música Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido Pero no me sé buscar, desearía tanto tiempo Ya me daba sola por la vida, no llegaba yo me iba No te dejo de mirar, desearía tanto que me pides Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado La ciudad donde me grite en el sol Y si no me encontras, y será que mires al mar Yo estaré mirando en otro lugar Leo la borra de mi pasado, y sé que tenga cuidado Yo no me sé cuidar, desearía tanto que me cuido Quiero controlar todos mis actos, sé que tengo poco tacto Yo no puedo controlar, desearía que tú me controles Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado La ciudad donde me grite ver el sol Y si no me encontras, y será que mires al mar Yo estaré mirando en otro lugar No te dejo, no te dejo, desearía tanto que me cuido Y si no me cuido, desearía tanto que me cuido Y si no me cuido, desearía tanto que me cuido Me cuido, desearía tanto que me cuida Y si no me cuido, desearía tanto que me cuida Y si no me cuido, desearía tanto que me cuido Yo estaré mirando en otro lugar No te dejo, desearía tanto que me cuido Y si no me metas, y será que mires al mar